En el albergue, ¿cuántas? En el albergue, ¿cuántas veces hemos llamado que venga a sacar y que componga la luz? Nunca vienen, hay ancianos que padecen depresión, que padecen de azúcar y horas de la noche, ¿cómo vamos a salir? No hay luz y hay consumas también, hay ladrones en el barrio, por eso pedimos nosotros, la luz queremos, ¿por qué? Hay muchos ladrones. Anoche pusieron un mecate para asaltarlo, entonces esto es lo que estamos pidiendo, hosticia, que vengan a poner luz. ¿Por qué están haciendo esta protesta? Queremos luz, queremos luz, todos queremos luz aquí, tenemos un primer huracán, no tenemos luz en el barrio, todos los barrios tienen luz porque se saltaron la entrada de Woblalaya, es el barrio más grande de Puerto Cabeza y no tiene luz. Creo que necesitamos luz, barrio luz. ¡Luz, barrio luz! ¡Luz, barrio luz! ¡Luz, barrio luz! Vamos a hacer otra vez. ¿Qué es lo que estaban haciendo ahorita? Tranque, tranque. Ponimos unos tranques, vinieron la guardia, querían pegar a nosotros, después nosotros fuimos, pero estamos aquí siempre. ¿Han llegado aquí en la oficina de Enel para decirles que...? ¡Claro! 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 ¿Han llegado ahí? Sí, varias veces y no nos quieren dar luz, hasta llegaron el alambre y ahí está cerrado. ¿Pero por qué? ¿Qué le dicen? Que esta navega no va a dar luz y vamos a pasar sin luz. ¿Hay algún motivo por qué le están dejando así? Que pasó el huracán. No ha visitado. ¿Vinieron los oficiales de la policía? ¿No le dijeron nada o no actuaron mal? No, más bien nos trataron y después dijo que nos trataron y se hablaron de luz. Entonces nosotros le dijimos que queremos la luz. Entonces llevaron unas cuantas mujeres allá en Enel, en la oficina. Entonces no sé qué resultado le van a dar. Apagaron eso, pero nosotros estamos obligando que queremos la luz porque allá... ¿Qué es lo que quemaron ahí en la calle? Solo llantas y unos palos. Sí, solo eso.